Gacir contra Sweet Pain, que ha sido la última batalla del día, a mí me ha sorprendido que se diera hoy la batalla porque pensaba que se la iban a reservar para Barcelona o para una de las dos fechas de Madrid y se ha dado hoy, evidentemente, lo que está claro es que Gacir ha pasado por encima de Sweet creo que ha sido muy superior, muy superior a Sweet Pain, Gacir hoy poco más que decir, creo que Sweet no se ha encontrado casi en ningún momento de la batalla ha tenido un buen minuto el de propuesta, pero por el resto Gacir ha ganado sin tampoco hacer la mejor actuación de su temporada, tiene una muy buena actuación pero tampoco algo que digas, es lo mejor que le he visto a Gacir en mi vida ha ganado a Sweet, cosa que viene a demostrar lo que vengo diciendo desde hace muchos vídeos desde hace muchas jornadas que es que esta liga es Gacir o Chuti o sea, no hay más y también os voy a decir otra cosa yo he defendido siempre que por mucho que Gacir haga una gran liga yo creo que Chuti sigue siendo favorito para la final estoy empezando a dudarlo, porque me abruma la aparente facilidad con la que Gacir gana o sea, no sé si pensáis lo mismo pero a mí me da la... me da la sensación de que Gacir gana muy fácil es que gana muy fácil, es que hoy Chuti ha hecho un batallón contra Mr. Ego y ha ganado el MVP y no creo que Gacir haya ido al máximo de su potencial hoy contra Sweet igual ha ido un 80-85 pero sí, sí, yo creo que se esfuerza lo justo para ganar entonces si está reservando su máximo ki para la final yo cada vez dudo más de si realmente el favorito para la final es Chuti yo cada vez tengo más dudas yo creo que están en un empate técnico y están en un empate técnico porque Chuti tiene más veteranía tiene más experiencia pero el chaval, tío yo que sé, aparte la única batalla mala de Gacir este año mala mala es contra Mena de hecho es que no es una o sea, no es una mala batalla sino que se pierde, se desconcentra y digamos que está por debajo de lo que puede ofrecer pero el resto sí es cierto contra Zasko no estuvo el máximo de su potencial vale, pero para mí o sea, tiene es sorprendente que haya perdido dos puntos la verdad es bastante sorprendente que se haya dejado punto de esta temporada porque gana con una facilidad pasmosa es cierto que si tú tomas como referencia la batalla del año pasado podríamos decir que ha decepcionado pero claro eso es como yo que sé eventualmente ves el mejor partido de tu puta vida y el año siguiente hay una revancha y te esperas que sea igual que el año pasado pues no los milagros solo pasan una vez ¿sabes? yo me acuerdo en la temporada 2020-2021 que había mucha gente me decía que pesado con el histórico tal que se creó un meme y tal pero bueno es que en verdad ahora nos damos cuenta de que estábamos viviendo historia es que normalizamos que hubieran batallas como estas una semana había un Sweet Pein Gazir otra un Bennett Menak y tú tranquilo un Gazir Tirpa y esa temporada pues es inigualable y comparada con la batalla del año pasado pues de la temporada pasada pues esta pues no está mal es una batalla que me gustará volverla a ver volverla a votar pero ni de coñas como la del año pasado ¿no? ¡Gracias!